Millones de usuarios de Huawei en todo el mundo ya empiezan a preocuparse por lo que podría suceder con sus teléfonos a partir de ahora. La incertidumbre surge a raíz de una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que obliga a Google a expulsar a Huawei de la plataforma para móviles más grande del mundo, Android. Justo en las últimas horas, Huawei respondió a la sanción de los Estados Unidos, radicando una demanda en su contra porque, según ellos, el veto que impuso Trump es inconstitucional, por lo que solo queda esperar en qué concluye la demanda y, finalmente, a quién va a favorecer. Las investigaciones contra Huawei son asunto viejo en Estados Unidos. Desde el año 2012, legisladores estadounidenses emitieron un informe advirtiendo que los equipos de la compañía podrían estarse usando como espionaje para el gobierno chino. Desde entonces, las principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos se alejaron de la empresa. Y desde 2016, el gobierno estadounidense tiene varios casos abiertos contra la empresa china por el envío de productos de origen estadounidense a Irán y a otros países, en clara violación a las leyes de sanciones que Trump impuso contra el país persa. En los últimos días, crecieron las preocupaciones para Huawei. El 15 de mayo de este año, Estados Unidos puso a Huawei en una lista negra de empresas y el presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe hacer negocios con el fabricante de celulares tras la constante preocupación por los estrechos lazos entre el gigante tecnológico y el gobierno chino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al fabricante Huawei de mentir sobre sus vínculos con entidades gubernamentales de su país, mientras que China pidió al gobierno estadounidense que deje sus malas acciones en las continuas negociaciones comerciales entre ambos países. Tras las sanciones del gobierno estadounidense, Google canceló las actualizaciones de Android para teléfonos de Huawei hace solo unos días, aunque el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que la prohibición de exportaciones de tecnología a Huawei se postergará hasta el 19 de agosto, esto con el fin de que la compañía china y socios tengan tiempo para mantener y respaldar las redes y equipos existentes actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software. Luego de ser incluida en la lista negra de Estados Unidos, Huawei ha visto cómo en la última semana diferentes empresas les han cancelado su colaboración, pero de igual manera le han quitado el veto temporalmente, obedeciendo a los tres meses de plazo que Trump le ha dado a Huawei antes de hacer efectiva la sanción. Google dio el primer paso suspendiendo por completo sus futuros suministros, lo que quiere decir que los dispositivos marca Huawei distribuidos después del 15 de mayo no podrán soportar Android o cualquier otro servicio o app de Google como YouTube, Waze o Gmail. Posteriormente se sumaron a la ola otras empresas como Qualcomm, Intel o ARM, cortando sus lazos con Huawei, dejando a la firma china en una posición delicada, a lo que se le suma la pérdida del negocio con la japonesa Toshiba, aliada crucial en el desarrollo de procesadores para Huawei. Según reportan en Nikkei, Toshiba declaró el jueves pasado que suspendieron los envíos de dispositivos electrónicos a Huawei y que están investigando si habían usado algún componente o tecnología con origen estadounidense en los productos que son vendidos a Huawei. La compañía japonesa no ha especificado qué productos dejarán de enviarse, pero se conoce que Toshiba ha sido su proveedor de discos duros, semiconductores y sistemas de procesamiento de datos de alta velocidad. Como informan desde la BBC, Panasonic también habría cesado los negocios con la empresa en todos los bienes que tengan un 25% o más de materiales producidos en Estados Unidos. Según un comunicado, Panasonic anunció en una notificación interna que debería suspender las transacciones con Huawei y sus 68 aliados, que fueron prohibidos por el gobierno de Estados Unidos. La SD Association, que se conforma por los fabricantes que fomentan el uso de las tarjetas SD y microSD en los dispositivos que usamos a diario, contaba con Huawei como miembro. Sin embargo, la compañía ha sido expulsada de la asociación. Hasta hace unos días, Huawei aparecía en el listado de empresas que formaban parte de la asociación, pero la compañía ha desaparecido del listado de repente. Y para un fabricante es imprescindible formar parte de la asociación SD para poder equipar puertos para tarjetas microSD y SD en dispositivos como móviles, cámaras, ordenadores, entre otros. Y para Huawei, quedar fuera significa que los futuros móviles que la compañía lance no podrán tener puertos para tarjetas microSD. Los móviles actuales no deberían tener problema, ya que tienen acuerdos y licencias firmadas antes de que pasara todo esto. La Wi-Fi Alliance, asociación encargada de estandarizar los equipos que usan conexiones Wi-Fi y tecnologías WLAN, vetó a Huawei en medio de la grave crisis que afronta la empresa asiática. Según información de Forbes México, Huawei ya no podrá participar en las actividades de esta organización. Asimismo, no tendrá influencia en el desarrollo de la tecnología Wi-Fi y los estándares de la misma. Se ha rumorado que Huawei trabaja en su propio sistema operativo. Al quedarse sin Android, los equipos de Huawei no podrán acceder a las aplicaciones de Google, pero sobre todo a la tienda de apps Play Store, desde donde se descargan las aplicaciones. Esto ha obligado a la firma china a acelerar los procesos en la creación de su propio sistema operativo, así como mejorar su propia tienda de aplicaciones. Por lo que han anunciado que todo estaría listo para el próximo otoño. Desde el 2012, la firma china viene desarrollando su propio sistema operativo. El nombre de este sería Hong Meng y estaría listo para septiembre. Asimismo, según informan algunos medios, Huawei habría conseguido que las aplicaciones para Android sean también compatibles con su nuevo sistema operativo. Huawei se ha convertido en el segundo fabricante de celulares del mundo y emitió un mensaje de tranquilidad a los usuarios actuales en el que aseguran que sus celulares y tabletas ya existentes no se verán afectados por el veto de Google y podrán seguir utilizando servicios como Google Play y Gmail. Según la empresa, los dispositivos de Huawei ya existentes, entre los que se incluyen los que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta y en los inventarios de las tiendas se podrán usar con total normalidad. Asimismo, la compañía aseguró que estos dispositivos existentes podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google como Google Play y Gmail, entre otros. Huawei destacó también que sus celulares y tabletas seguirán recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Google y podrán actualizar todas las aplicaciones de Google Play, incluidas las de terceros, como ya había reportado la empresa estadounidense. Y como era de esperarse, la actual situación que está enfrentando Huawei se ha prestado para todo tipo de cosas. Muchos aprovechan para beneficiarse de esta situación, mientras que millones de usuarios angustiados buscan soluciones. Pero de momento se siguen publicando memes y eventos curiosos, como el de este restaurante en Ciudad de México que ofrecía tacos gratis a los usuarios de Huawei por mostrar su teléfono. Solo nos queda esperar que todo esto se solucione pronto y de manera que afecte a la menor cantidad posible de usuarios de Huawei o a ninguno en absoluto, porque sería una pena que estas personas tuvieran que volver a gastar una gran suma adquiriendo otro dispositivo.